Vengo de un lugar que se encuentra lejos Donde juega la mar, donde no hay complejo Donde todo el mundo quiere, donde todo el mundo ama Y donde nunca jamás se pierde la calma Hace mucho tiempo ya que canto a mi pueblo Y al llegar a la ciudad todos me quisieron Gracias doy a la vida por este privilegio Gracias doy a mis padres que me consiguieron Soy un hombre feliz, amor tengo de más Soy un hombre afortunado, tengo lo que quiero Soy un hombre feliz, amor tengo de más Soy un hombre afortunado, tengo lo que quiero Y gracias a la vida sigo por el mundo Llevando mis canciones, lo que más quiero No importan los idiomas, no importan los colores Le canto con el alma a los corazones Gracias le doy a Dios por sus bendiciones Y gracias le doy al mundo por sus emociones Gracias doy a la vida por este privilegio Gracias doy a mis padres que me consiguieron Soy un hombre feliz, amor tengo de más Soy un hombre afortunado, tengo lo que quiero Soy un hombre feliz, amor tengo de más Soy un hombre afortunado, tengo lo que quiero Música 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 Soy un hombre feliz, soy un hombre Soy un hombre, soy un hombre, un hombre feliz Música 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 Música